Hola! Estamos aquí en Jenny Rivera Boutique. Buenas tardes. Les quiero explicar algunos de los cambios que ven. Primeramente les quiero enseñar por fuera, por si acaso tú nunca has venido a Jenny Rivera Boutique en Huntington Park. ¡Mira qué belleza! Esa era una foto de su boda. Ella se estaba viendo en el espejo y bueno si un día pasas por Huntington Park vas a poder ver la tienda Jenny Rivera Boutique y vas a ver su cara para que no te pierdas pues. Pero aquí estamos en Huntington Park porque aquí está México. Es nuestra comunidad. Cuando entras a Jenny Rivera Boutique vas a ver unos cambios. ¡Hola José! Hay muchísimos cambios en el aspecto de que hicimos un revamp. Se lo pedí a los clientes... Disculpe, estoy en un live al ratito, ¿sí? Estaba... Les pedí un... Un... Como cambios en la tienda porque pues es bueno, ¿no? Como que el orden hace fluir el amor y hace... Y estamos haciendo unos cambios. Entonces si vienes a la tienda vas a decir ¡Wow! Cómo está todo cambiado. Hicimos toda esta pared nueva para que puedas ver más la mercancía. Agarramos una compañía de consulta para que nos dijera qué es lo que más funciona en el orden y ahí puedes ver todo lo que puedes adquirir de Jenny. En medio hay vitrinas vacías porque vamos a poner vestidos nuevos. Ustedes saben que siempre tenemos un vestido de Jenny aquí y pues lo vas a poder tener. Nos gusta cambiar ese vestido cada tres, cuatro meses para que cuando vuelvas puedas ver otro vestido. Y también para darles aire para que no se dañen, ¿verdad? So mientras, si Dios quiere, hacemos un museo de Jenny. ¿Dónde queda? En Huntington Park, California. 70-24 Pacific Boulevard, Huntington Park, California. O también puedes adquirir estas cosas en JennyVetaFashion.com. ¿Por qué los quitamos? We moved them because we were revamping the store hunt. So now we're moving in new dresses. The thing is, es que antes teníamos dos, ¿verdad? Y esos vestidos aquí están. Los que antes teníamos, los van a ver ahorita. Estos vestidos. They're right here, baby. Pero ahora tenemos cinco vitrinas. So, what would you like to see? ¿Qué te gustaría ver en esta vitrina? Un vestido. ¿Cuál vestido? También tenemos un lugar para premios. Tal vez aquí ponemos un premio. ¿Cuál sería tu premio favorito? Algo de Jenny aquí, ¿verdad? Mientras hacemos un museum, puedes venir a JennyVetaFashion.com y estar cerca de eso. Entonces, aquí ven una pared blanca. Y ahí va a haber un mural. Estoy súper entusiasmada porque su hijo, Mikey, y unos compañeros van a hacer un mural para Jenny. So, que tú puedas venir y lo puedas ver. So, right there. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Estábamos pensando si ese sign, si lo han visto. Thank you, God. Thank you, my fans. Gracias a ti, mi público. A ver, gracias a ti, mi público. Mi gente, gracias por tu cariño, por tu apoyo, por tu amor y por también ser parte de esta Mi Vida Loca. Nos gusta que sientas a Jenny. Esas son las palabras de ella. ¿Crees que lo deberíamos de cambiar? Como por otro dicho, hay uno que me encanta que ella dice, Dios me formó, mis padres me criaron, pero mis fanéticos me hicieron. Me encanta que ella dijo eso. So, hmm. Y luego vamos a cambiar esto. So, va a haber muchos cambios y ojalá que para julio los puedan ver. Aquí vamos a poner una tele. ¿Se acuerdan que antes teníamos una tele? Vamos a poner una tele con sus videos, con I Love Jenny, con su música, para que lo puedan ver. Ok. ¿Qué más? Yes. All right. ¿Alguien que dice? Oh, el de premios Lo Nuestro, dice Joanna. Ok. That is a good one. Hermosas saludos desde Mexicali. Premios Lo Nuestro. Yep. Ok. Tallas grandes de pantalones y más variedad. Las tallas grandes las tenemos solo que se nos van. Me voy a sentar tantito aquí. A veces puedes venir y sentarte mientras tu esposa o tus hijas o tú estás de compras. Puedes sentarte a ver los videos. Las tallas grandes se nos van así. Sí. Es difícil siempre tenerlas. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos unas… Es difícil, es like, estar… Pero sí, estamos esperando tener más tallas grandes. El lugar donde agarramos las camisetas, ellos también tienen un shortage de tallas grandes. Pero en cuanto podemos, agarramos esas tallas y los pantalones también los vamos a traer. Lo que tenemos son tallas 3X para arriba y los vamos a volver a traer. Les iba a preguntar también y les iba a decir que hay… Aquí hay una sucursal. A ver. Aquí hay en Piedras Negras. Me encantaría tener una sucursal en México. Hemos intentado. Ha sido súper difícil, mija. En Hermosillo. Me encantaría. En toda la República. Pero sí se me ha hecho un poquito difícil. Ok. Les quería decir… Oh, the wedding dress. That's a good idea, dice Delia. El vestido de novia. ¿Te imaginas? That's a good idea. That's a really good idea. Tal vez para su cumple. Ok. Ok. No. Nunca nos olvidamos de las llenitas. Alguien dice que necesitamos más variedad. Perdón a todas. En realidad es lo menos que queremos hacer. Se venden muchísimo. Y como les dije, tenemos que buscar un manufacturer que haga más tallas grandes. Aquí no hacemos, por ejemplo, la camisa. Las ordenamos, ¿verdad? Aquí hacen los diseños. And then we source them out. Y hay muchos lugares que no hacen esas tallas que queremos. It's really hard and I'm so sorry. Pero aquí tenemos los mandiles que piden de mi mami. Bueno, son de Jenny. Pero que mi mami, los hicieron para mi mami y a ustedes les encantó. Vamos a pensar si lo podemos poner en línea. Ok. Porque ahorita los mandiles solo están aquí en el boutique. Y esta es la raca de clearance. Camisetas que solo queda una o que ya no vamos a sacar. Y para que sepas, si tal vez queremos tener una variedad de precios, algo que sea muy, muy alcanzable para todo tipo de personas. So, just so you guys know, el clearance son esas camisetas que tal vez ya no van a salir o ya no están en temporada o solo queda esa última y por eso están aquí. Y aquí sí hay tallas grandes, ¿ok? A veces ven y busca aquí. Creo que yo vi. Y mira, una 3. Una 3X en el suéter. You know, porque solo quedan esas. So, tal vez cuando vengas a la tienda puedes ver ahí esas tallas. Creo que van a tener una oferta este fin de semana, me dijo la manager, que cuando compres un libro, ahorita le pregunto, no sé si es el libro de Jenny de Chiquis o el mío, pero cuando compres un libro te van a dar un regalo, ¿ok? No hay ropa de hombre. Es unisex, mijo. O mija, no vi quién preguntó. Pero es unisex. So, por ejemplo, esas camisetas son unisex. Casi todo es unisex para hombre o para mujer. Pero dime como qué tipo de camiseta quisiera tener un hombre. Porque sabemos lo que les gusta a las mujeres, pero qué tipo de camiseta, tal vez esta se pondría un hombre, esa la diseñó Jenny. Esta la diseñó Juan Noel para el día de San Valentín. ¿Sí lo ven? Esta tal vez, mira. So, aquí tenemos X-Large, doble X-Large. Esta sí creo que es más para mujer, pero sí, mira, como este suéter, los hoodies. Nada más que ya empezó el calor, ¿verdad? So, cuando vengas, creo que empieza este fin de semana, le voy a preguntar a a Mari. ¿Cuál es la venta para poder comunicarles? ¿Mary? Mary. También tenemos una cajita de regalos que les están dando. Sorry, dear. If they buy, when does that sell you told me, if they buy a book? This Friday. This viernes, sábado y domingo. Is it any book or a certain book? Any book. They get a free gift, which would be a t-shirt? No. Maybe. Okay. I love her. I love her so much. Okay. Si vienes este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y adquieres un libro, el que sea, el de Chiquis, el de Jenny, el de Rosy. Aquí están parte de los libros. Mira, este Jenny vive, este tiene fotos del celular de Jenny, fotos que nunca han visto de Jenny, parte de su journal, solo, obviamente, nada muy privado, pero algo súper bonito. Por ejemplo, si compras este libro, te pueden, hay una sección de, que tenemos de regalos y te dan un regalo. Puede ser audífonos, tal vez una camiseta, tal vez una gorra, ¿qué más hay? Diferentes cosas hay. Ellos, los empleados van a escoger, okay, para que no, no puedes como pedir, oh, dame esa camiseta. Es, es un lugar que está diseñado para regalos, okay. So, están cambiando muchas cosas aquí en Jenny Rivera Fashion y Boutique. Lo queremos hacer mejor para ti. Gracias por tus ideas. El del vestido de novia estaba muy, muy bueno. Oh, gracias, Cristina. You're so, you're so smart. Te lo aprecio mucho. Okay, so ahora, voy a ver si puedo encontrar a esa persona que me pidió fotos. Quiero stickers de Jenny para mi troca. Creo que todavía los hacen. We still have decals, yes? Yes, we do. We have decals. Les llamamos decals y sí, los puedes venir a adquirir. Are they, they're for sale? Yes, pregals. Okay, están a cinco dólares los decals, which is a great price. Amaste el libro de Jenny Vive? Oh, me encanta. That's great. So, ahora que ya, ya les expliqué tantito todo lo que está pasando y me dieron sus ideas, las vamos a tomar. Voy a, voy a ver qué, qué siente, qué sienten todos de tener aquí el, el vestido de novia, pero, um, creo que solo en persona, mija, dice que si compra el libro en línea, si le dan el regalo, creo que solo en persona, pero si puedes adquirir el libro en, um, en línea, pero el regalo es para los que vengan aquí. Okay. What's the address? 70 24 Pacific Boulevard, Huntington Park, Gracias, Yudania. Okay. So, voy a ver si lo encuentro, tal vez ya se me fue. me gusta estar enfocada en una cosa, a veces le pido a la gente que se espere tantito mientras hago el live para poder, um, quedarme enfocada en lo que tenía que hacer. Okay. So, ahora voy a ver si todavía están para ver si todavía quieren la foto. Intento hacer lo que puedo. I can't always. No lo tomen personal cuando se les diga, espera tantito, o no, no lo tomen personal. Es que a veces uno está en su zone haciendo lo que puede hacer y estaba en el zone de estar con ustedes. So, desde Laredo, hola Mayra. All right. Yes. Isn't Cristina cool? Thank you so much. All right. Bye you guys. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.